Hola a todos, aquí les traigo el radio de Charles Leclerc, el piloto de Ferrari que finalizó la carrera Spring en el segundo lugar, tuvo una disputa con su compañero de equipo Carlos Sainz por esa posición y al finalizar la carrera en la radio el piloto no estaba contento con lo que había sucedido en la pista, escuchemos el radio. Sí, 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 estamos rápidos, podemos llegar a ellos mañana, solo tenemos que estar en la primera parte de la carrera y no lucharar, porque yo estaba salvando en los primeros tres días. Sí, 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 sí.